El sector turismo tiene grandes expectativas en estas vacaciones de fiestas patrias, esperan que haya bastante movimiento de turistas nacionales, por lo que el turismo rural ha preparado ofertas a los visitantes, afirma Freddy Cruz, presidente de la Cámara de Ecoturismo y Cultura. El turismo rural es una de las expresiones del turismo que viene subiendo, cada día hay más visitación turística en los lugares que desarrollamos turismo rural. Hay que estar claro de que nosotros en la Cámara de Ecoturismo y Cultura, yo presido esa Cámara, estamos promoviendo distintos servicios de turismo. Uno es el ecoturismo, que es aquel que se realiza en la observación y el disfrute con la naturaleza. Tenemos el turismo rural, también que se trata de conocer las particularidades de cada localidad. La cultura, por ejemplo, hay productos culturales y estamos desarrollando los pueblos culturales. Pueblos culturales son una modalidad en la cual destacamos y desarrollamos más las expresiones culturales de una localidad. Están las alimentaciones, las comidas y están una cantidad de atractivos particulares que cada zona tiene. Y luego tenemos también todo lo que es el turismo de educación ambiental. Agregó que muchos de este sector se han diversificado debido al apoyo financiero que han tenido. Quisiera destacar también una cosa que está siendo importante y es que hay un programa del gobierno bueno que es el fomento financiero accesible. Ahorita hay un programa que se llama Adelante. Es un programa que facilita el financiamiento a bajos costos y además directamente en los territorios. Eso lo que hace es aumentar el índice de emprendimientos turísticos. En eso nosotros como Cámara apreciamos eso y lo estamos promoviendo. El uso de estos programas de gobierno vinculados con el financiamiento para el turismo rural. Está ocurriendo eso y creo que va a seguir subiendo. También quisiera señalar que el turismo se mueve por época. Tenemos una época fuerte que es la época del verano que es la Semana Santa. Ahora tenemos este periodo intermedio que son las festividades patrias y viene el turismo de Navidad. Del 9 al 18 de septiembre los trabajadores del Estado tendrán vacaciones en conmemoración a las fiestas patrias en Nicaragua. Noticias 12, Darlene Tellez.